Este domingo en Clásicos de la Pensión, usted verá a las 5 PM. No estaba ni el coche, ni la chiquita, ni nada. Por tratarla, justamente así es que Azucena cree que puede hacer lo que le da la gana. Si es que tener una buena empleada es como pegarse la lotería. Disfrutado en familia. Vos lo que estás haciendo es aprovechándote de los clientes para no leer. Desde hoy se le he conocido como Don Quijote de la Mancha. Pero yo no sé cocinar nada de esto y menos testículos de toro. Por Canal 6. ¡Gracias!